Everybody clap your hand Hoy no se simpose, hoy yo pauto Y después de las doce, a mi me gusta todo Y después de las doce, a mi me gusta, a mi me gusta A mi me gusta, a mi me gusta, a mi me gusta ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! De punta cana Hey, si se prueba Voy a que te queda Hey, si se prueba Baja, deja tu jefe Grasteo mucho poco Me llevo a la locura Con lo que tengo en el banco Yo me compro locura Hoy andoce sin pose Hoy yo pago todo Y después de las doce A mí me gusta todo Quiero desacatar la mañana A nadie le debo explicación 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 ¡Come on! ¡Arriba! 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 ¡Ariba! ¡Aha! 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 ¡I know you're not tired! ¡Honey we're just getting started! ¡Aha! ¡What we need is a party in this place! ¡Come on! ¡Come on! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Problemas son Infも is el Un problema tel Infも is el Cálvulas enloquecer Problemas, problemas teu Cálvulas enloquecer Problemas교 Cálvulas enloquecer Problemas, problemas teu Cálvulas enloquecer Problema por que no céu Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Quem mandou você se apaixonar? Problema céu Problema céu Problema céu Problema céu Problema céu Come on Let me go 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 Turn it up Turn it up Turn it up Turn it up Who's sick of that test? Turn it up All the way out All the way out Let's go Let's go All the way Turn it up Turn it up All the way out Let's go In All the way out Let's go In Oh The way out Burn it Let me go Let it go Let it go ¡Suscríbete! 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 Besándome otra vez Suave 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 Bésame Te quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave Bésame 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 Don't ever tell me do it, do it, do it, do it, bitch I'll tell you I won't do it, do it, do it, do it, yeah You have to ask me nice Say please don't pay my price My price is not your money I won't do it, oh honey Don't ever tell me do it, bitch Don't do it, yeah Do it, bitch, don't do it, yeah Do it, bitch, don't do it, yeah Do it, be some cool, yeah Do it, bitch, don't do it, yeah Do it, 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 don't, don't ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Só queira te beijar Hoje é o dia do sorte já tô tirando o meu short Todo mundo quer mas eu te escolhi Você já sabe o caminho, sabe fazer direitinho O novo dia vai descendo Mordecendo, no talento, brincando debajo del duvido E por subindo, tá pedindo, o anjo a campo contigo Só quero te beijar, tu, no quadro escurinho fazendo cariça Estando bem encima de tu, só quero te beijar, tu, no quadro escurinho fazendo cariça Estando bem encima de tu, só quero te beijar Keep ready, all you lonely girls, and leave those umbrellas at home It's raining It's raining ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Uh, uh